Hola, buenas noches. Somos Magragra. Somos del país de Lensky, seguido de ese montaño y esos demás, que como ofrenda esos tributos a los delitos rojos y a esa franja, ¿verdad? Este tema lo escribió mi canal Sparra pensando en el epitáfilo de la rega cristiana. Nosotros lo musicalizamos. Aquí va, epitáfilo. Bueno, compañeros, me permite si quieren. ¡Gracias! 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 Amorísima 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 Amorísima